Hay muchas cosas que se han dicho que si las tomara creo que no le agregaría mucho y no valdría la pena en este caso. Quiero sí volver sobre un punto que me parece originario y sobre el que nunca deberíamos perder la pista cuando discutimos lo que está pasando en este escenario actual. Lo que está pasando en este escenario actual es problemas que tenemos dentro de un proceso que comenzó hace 12 años y medio y que construyó algo que nos preocupa que se pueda perjudicar, reducir, perder, etc. O sea, si no hubiéramos tenido el kirchnerismo no estaríamos discutiendo lo que estamos discutiendo aquí. Por lo tanto el primer punto de partida sigue siendo desde dónde y qué es lo que discutimos en este momento. En segundo lugar es que el kirchnerismo se construyó en situaciones muy particulares dentro de una etapa de capitalismo neoliberal, no con condiciones favorables y nada por el estilo y con una experiencia más de otras que se estaban haciendo en América Latina sobre todo al respecto. Pero en particular lo que atraviesan estos gobiernos de América Latina y el kirchnerismo también es un aprendizaje que ningún movimiento popular había realizado nunca. Que era cómo debía desarrollarse, cuánto tenía que saber, qué tenía que incorporar, etc. para, digamos así, mantenerse en el poder por todo el tiempo. Porque estamos en un proceso de naturaleza democrática. Primero no me animaría a afirmar categóricamente que eso es posible. Porque estamos en un proceso democrático y por lo tanto la continuidad o discontinuidad de los gobiernos depende de muchas cosas y entre otras cosas del humo y la voluntad de los votantes. Y no creo que podíamos estar en situaciones de eso no cambiase nunca y pudiese continuar al infinito. Así que esa pregunta, esa cuestión nos exige el aprendizaje de inclusive pensar que podemos ser derrotados. Porque si no, tendríamos que estar pensando en una idea de invencibilidad. Y por eso quiero hablar de la cuestión de la derrota, de la pérdida del poder institucional desde otro lugar a ver si eso ayuda a pensar la situación. Por ejemplo, podríamos usar la teoría de las catástrofes, que se discute mucho en políticas públicas. Es decir, la catástrofe es una cosa en principio inesperada, impensada, etcétera, que produce muchos daños y sobre todo a las poblaciones más necesitadas. No se la espera, puede producirse alguna vez. Pero cuando se produce es un enorme shock que genera dolor, espanto, muerte, pérdidas de todo tipo, de empleo, de vida, de condiciones, etcétera, etcétera. En una situación de shock, de ese chasis de golpe, imprevista. Y hay un librito de Noemí Cohen que habla del tema del shock y que nos cuenta como durante estos 30 años la acción del imperio ha sido constantemente actuar con políticas de shock. Cuando se trataba de modificar las políticas de los gobiernos o cuando tenía que aprovecharse los grandes capitales de los efectos de las catástrofes naturales. O sea, que la concepción del shock es una concepción que se utiliza en política como voluntad, como idea de llevar adelante una acción de shock o se actúa aprovechando el shock que genera una catástrofe para desarrollar el mismo proceso dentro del capitalismo. Y no estábamos preparados para una derrota. Nadie lo pensó, no de nosotros aquí en Cartabier. En ningún lugar se pensó la posibilidad de una derrota de este tipo y de las consecuencias que podían tener. No estábamos preparados para eso. No había ningún escenario que nos dijera cómo teníamos que actuar si sobrevendía una catástrofe. Entonces, ese aprendizaje es el que ahora vamos a transitar. Porque si queremos recuperar el poder y hacerlo, prolongarlo lo más que sea, vamos a tener que estar preparados también para las situaciones de este tipo y nuestras concepciones van a tener que ser más completas. Ahora, una de las cuestiones claves del resultado electoral y de esta derrota ha sido el comportamiento de un grupo grande de electores. Eso lo veníamos hablando antes de la elección. Ya en el 2013 se vio que había un grupo de electores que no votaba por la posición del gobierno, de hecho esa elección se perdió, pese a que recibía beneficios económicos y sociales muy grandes. Alguna vez lo dije varias veces aquí. A mí me preocupaba ese fenómeno. ¿Por qué? Porque eso denotaba que no había necesariamente un comportamiento lineal entre el que el votante elige su voto en función de los beneficios sociales y los derechos que recupere. El 2013 fue un aviso, el 2015 fue la confirmación. Ya lo dijeron otros compañeros, Ricardo Foster y otros que hablaron, se refirieron a la cuestión de esa dominación, digamos así, de esa hegemonía cultural que se extiende por el mundo de una manera contundente, no solo en Argentina, sino en todos los países de la Argentina, en Europa, en todos lados está sucediendo eso, por la cual lo que se está percibiendo categóricamente, eso no lo pudimos percibir nosotros, no lo pudimos aceptar para Argentina, ahora tenemos que aceptarlo también para Argentina, que hay un proceso donde el dominio de la hegemonía cultural, la construcción de sentidos, toda esa concepción de palabras, de imágenes que se hace para asegurar un proceso de dominación, es profundamente exitosa. Y hace que, inclusive, aquellos que toman la decisión de votar a quien votan, lo hacen en contra de sus propias necesidades. Entonces, ahí está sucediendo una cosa muy particular, eso lo dice Guaventura de José Santos hace un mes atrás, lo escribió en Página 12, no sé si lo leyeron. Eso se manifiesta en la sensación de que es el momento aquel en que lo que se piensa como cosa general extendida no es eso que piensan los ricos, que los pobres son pobres por culpa de ellos, sino cuando eso piensan también los pobres de ellos mismos y de su propia situación. Y por lo tanto, empiezan a tomar una actitud por la cual prefieren mantenerse en la situación que están porque hay una crisis que los amenaza y que entonces es mejor eso que no perder más, etcétera, etcétera. O sea, se ha constituido, se ha consolidado una forma de pensar que está atrás de la decisión del voto. Eso es hegemonía cultural. Ese es el terreno en el que nosotros no nos dimos cuenta que no habíamos avanzado lo suficiente. Hubo una construcción de conciencia política, sí, las plazas lo demuestran y muchas otras cosas, pero a nivel de una extensión general de la masa popular, eso no ha sucedido, sino que se ha encendido la otra vena, la vena del miedo y no la de la esperanza. Porque cuando una población empieza a tener miedo y a conformarse con lo que tiene, para no perder lo que tiene, porque como estamos en crisis, lo peor todavía no vino, y no se puede preguntar las razones de la crisis y las explicaciones de por qué eso se produce, cuando no tiene explicaciones para lo que le está pasando, entonces solo se puede retrancar y aumentar su miedo y su temor. Lo inverso de eso es lo contrario, es la esperanza, es la idea de que yo puedo, aún en las peores condiciones, imaginarme la posibilidad de transformaciones porque puedo explicarme la razón de la crisis que me produce la situación y puedo imaginarse una situación de transformación. Y ese es el punto clave en el que hoy habría que orientar muchas de las acciones que desarrollemos. Por un lado, volviendo al principio, trabajar sobre esta hipótesis de demolición del israelismo de la que ya se habló, volviendo a explicar las razones de esa política y lo que significa para mantener vivo ese proceso de construcción que estuvo ahí y que es el que se quiere reponer. Pero por el otro, profundizar la relación con actores sociales y con movimientos respecto a las explicaciones fundamentales de por qué esa crisis que todo el mundo empieza a aceptar como ya estamos en crisis, entonces mejor que hagan lo que tengan que hacer para no sacarme de la situación en la que estoy. Esa cuestión que es la palabra, la explicación, el argumento, la ideología, ese es un punto que también hay que trabajar. ¿Y con quién hay que trabajarlo? Y hay que trabajarlo con los movimientos sociales, hay que trabajarlo con las universidades que están amenazadas, hay que trabajarlo con los municipios y provincias que tienen un poder institucional y que podrían, tal vez, seguir manteniendo el modelo que se había originado. No puedo, en principio, aceptar por principio que todos van a ser tránsfogas y traídores, sino que, por el contrario, habría que ayudar a mejorar las condiciones de esos que están ahí. Y también los partidos políticos están amenazados y el propio partido justicialista, porque si no, Macri no se preocuparía por tratar de elegir quiénes son los que lo van a seguir. Entonces, el justicialismo, sobre todo, también está amenazado, amenazado de un riesgo de unidad boba, amenazado de fracturas, amenazado de muchas otras cosas. Entonces, afiliarse o no afiliarse al justicialismo puede ser una definición personal que cualquiera pueda tomar, pero que no podemos negar la importancia que tiene que el justicialismo esté en esta concepción que yo les estoy planteando, que es la recuperación de los 12 años y medio y la explicación de los fenómenos que generan las crisis. Porque si no está el justicialismo en ese frente, estamos perdiendo, en esa acción, en ese movimiento, estamos perdiendo una fuerza importantísima. Esto es, no es lo mismo que lo dirija el gobernador, no sé cuánto, a ese justicialismo, que lo que le dirija, por ejemplo, Cristina o alguien como Cristina. Y si yo tengo entonces una cinta de medir, puedo medir el nivel de genuflexión de un gobernador, pero puedo también medir el nivel de elección de aquellos que me enorgullecen, que sean parte de ese proceso histórico. Cristina me enorgullece y Cristina está en el partido. Gracias.